Una final, ¿no? Como decía ayer de las Cuevas. El final, sí, efectivamente es un partido que tenemos que ganar y esperar, así de sencillo. O sea que esa es nuestra ilusión y con esta mentalidad vamos. A partir de ahí no tenemos nada que hacerlo, si no ganamos pues ahí nos quedamos. Con lo cual, pues bueno, pues ahí se acaba y lo que se ha dicho antes. El lunes sí continuamos, habrá entrenamiento y si no continuamos pues habrá fiesta hasta el lunes. O sea que esa es la realidad de lo que hay. ¿Y tú qué esperas? ¿Cuál es tu intuición? Mi intuición es que, o lo que quiero que sea, evidentemente, es que mi equipo haga un buen partido y sobre todo que gane, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Y a partir de ahí, pues que sea lo que Dios quiera. No podemos hacer nada, no está en nuestras manos más que la victoria. Cuando no puedes hacer otra cosa, pues pensar otras historias, desgasta mucho y pierdes energía. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ganar el partido y al final ya nos enteraremos. ¿Crees que ganando está ahí siempre yo? ¿Confías en que algunos están arriba? Sí, sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, a lo largo del campeonato y sobre todo de las ligas han pasado cosas que parecían difíciles, muy difíciles. Me acuerdo de una liga que ganó el Barça, que el Madrid jugó al Tenerife y todo parecía que iba a ser que el Madrid ganaba y al final pues no ganó. Bueno, entonces ha habido muchas historias, la nuestra del año pasado, ha habido historias apasionantes y bueno, y ya está. Hay que esperar, no hay que perder mucha energía en darle vueltas a todo esto. Bueno, el precedente del último partido de Sabadell del año pasado, que tampoco nos juega nada, os despierta, os llama, no sé. No sé, sí, ya sé, la torreja que tuvimos en la primera media hora la podemos tener mañana. Pues no lo sé, al final espero que no, partidos a las ocho y media, en Sabadell era a las seis, por mucho valor que haga, a eso no lo podemos achacar. Yo creo que es un partido que no tiene nada que ver, es una motivación grande, bonita, pero no tiene que llevarnos a aquella torrija tan grande de Sabadell. Tiene que llevarnos a jugar con despazajo, a hacer un buen partido, a seguir con la intensidad que estamos jugando y al final, que sea lo que Dios quiera. Pero lo que no puede pasar en este partido es que nos lamentemos de, como has dicho, de, hemos tirado medio tiempo, o no tiras, ¿no? O has estado, pues, pues, torrija perdido medio tiempo, que no, que no, no podemos ir con esa historia. Tenemos que seguir con la intensidad que hemos jugado estos dos últimos partidos y, como siempre digo, la insistencia está el premio y ahí tenemos que insistir para ganar el partido. Pero la intensidad es básica, como se ha visto a lo largo del campeonato y, sobre todo, pues, bueno, los tres últimos partidos que hemos jugado han sido muy intensos. Ha habido de todo, pero, sobre todo, ha habido gran intensidad y, joder, y esa tiene que ser nuestra identidad, ¿no?